No la dejes ir, que ya te miro provocativa, con su carita de diva No la dejes ir, sin su numero, sin sus dígitos, sin su conexión No la dejes ir, que ya te miro provocativa, con su carita de diva No la dejes ir, sin su numero, sin sus dígitos, sin su conexión Del negro y todo cacho, te atrajo algo mi potra, por otro lado digo que eres senda mujerota Le das al ejercicio, están cortadas tus penotas, tiraste una mirada que nunca me había dado a otra Por encima se ve que somos calles de los finos, unos queman dos o tres, quedao que es un pepino Le muerde que intentan casarme y les adivino, que les ve muy claro, tengo hermanos asesinos Aún no sale, si no se acicala de vieja cabeza, gustame tu carito, le afecta la cerveza No te dejaré irme, tu cáter es mi presa, esta mi extinción lo quedan con destreza Estas de estivo hoy, dedicado a ganarte, a los focos fiscarte, en mi casa abriera Estivo hoy, mi figura aplicarte, poco a poco domarte, y luego enchularte Te decir que ya te miro provocativa, con su carita de diva Te decir sin su mamaro, sin sus caritos, sin su conexión Te decir que ya te miro provocativa, con su carita de diva Te decir sin su mamaro, sin sus caritas, sin su conexión Haremos conexión de esa media pegajosita Mientras tú me bailas a lo oído tiro cositas Comenzan las que anden pegarse a René y casco Y aquella piquetosa mami déjala pa'l blanco Menos pollos y cepillos se empataron con el resto Esta noche damos full de hangover sin terresto Si me pasan el blunt se me nota me convierto Pero sigue en pie conquistarte el concepto No, 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 no te dejaré ir Dime el último que te haces ese es un número O dime dónde reside a ver si me recibes Cómo está tu reputa Si eso parece en serio o si no es nada serio Mi corazón te llama Pero dicen que eres calle y sabes reaccionar Detrás de ti voy Dedicado a ganarte a los flores con fiscarte En mi casa abrigada Detrás de ti voy Mi figura a aplicarte Poco a poco tomarte Y luego enchularte Decir que ya te miro provocativa Con su carita de viva La DGC Sin su número Sin su número Sin su número Sin su conexión La DGC Martini